Salgo y vuelvo a reencontrarme con la mía Y una chica nueva se está escondiendo Pensó que en ella no me fijaría Y me le pegó lento y me presentó Me dijo que del primer día Que vi una foto mía, le gustó Pero que tal vez no sería Porque del grupo no era la mejor Y ahora tienes el celo de la semilla De toda la que se acerca tiene miedo Le he dicho a miles de veces que es la mía Loco, si a mí me gusta la fea Pa' cuando salga en la calle Los hombres ninguno la vea Pero tiene movimiento Me encanta la fea Porque tiene cualidades Que muchos lindos la desean Y es que tiene movimiento Me gusta la fea Yo te descargo Tú eres la mía Yo te descargo Tú eres mi fantasía La mía sí valora cuando yo la beso Tampoco se molesta cuando le hablo sucio Me gusta que en la cama me le ponga bruto Y le saque la película en pocos minutos Yo tengo miedo Cuando a su lado salgo Yo sé que poca gente me la mira Yo sé que no me cree Y sin embargo a mí Me gusta la fea Pa' cuando salga en la calle Los hombres ninguno la vea Pero tiene movimiento Me encanta la fea Porque tiene cualidades Que muchos lindos la desean Y es que tiene movimiento Me gusta la fea Me gusta la fea Y de malo sí me gusta ella La mía no es stripper pero me modela Con ella voy seguro y a capela Porque pide revancha sin pagar la vela Pensé que nunca no Cuando me besara no iba a erizarme Con ella todo es distinto Siempre No sé cómo explicarte Porque a mí Me gusta la fea Pa' cuando salga en la calle Los hombres ninguno la vea Pero tiene movimiento Me encanta la fea Porque tiene cualidades Que muchos lindos la desean Y es que tiene movimiento Me gusta la fea Me dijo que del primer día Que vi una foto mía Le gustó Pero que tal vez no sería Porque del grupo no era la mejor Y ahora tiene celo de las amigas De toda la que se acerca Tiene miedo Le he dicho a miles de veces Que es la mía Loco si a mí Tururururururú Yo te descargo Turururururú Tú eres la mía Tururururururú Yo te descargo Turururururururú Tú eres la mía Tú eres mi fantasía En una noche de pirata Cualquiera se vuelve loco En una noche de locura Cualquiera se da a pum Si ando con DJ Richa, tú estás bien Tú estás bien Si ando con DJ La Sobran los billetes de hacer Y tú sabes que esto está bien Legendario El King de Paz Halloween Sonido caro Sonido caro Legendario Como no lo hizo la bonita me besó Y no sé qué Como no lo hizo la bonita me besó Y no sé qué Y no sé qué